Gracias, presidenta. Gracias, señor Sierra. En primer lugar, consideramos efectivamente que dentro de algunos de sus centros educativos existen experiencias de innovación pedagógica muy interesantes y aspectos importantes para llevar a cabo este tipo de experiencias son el hecho de tener una plantilla docente estable, por ejemplo, la autonomía de los centros, de la que ya ha hablado también. En base a todo ello, quería preguntarle en primer lugar si me podía desarrollar un poco más cómo llevar a cabo una educación inclusiva en todos los aspectos, dentro de estas características. Por otra parte, teniendo en cuenta también la importancia, como estamos diciendo, de la estabilidad del personal en los centros, ¿cómo creen que debería llevarse a cabo el acceso del profesorado a ellos y la selección del mismo? Bueno, quería saber también si estarían dispuestos a hacer un plan para integrar sus centros a la red pública. Y teniendo en cuenta todo ello, lo que he mencionado, tanto la importancia y la necesidad de una plantilla estable, como la de la autonomía de los centros, etcétera, me gustaría saber cómo encajarían ustedes estos aspectos, que vemos tan esenciales siempre, a la red pública. Muchas gracias.